Un fuerte aplauso a mi maestra, a nuestra maestra, doña Marmón de Borrelo y a los no menos maestros, don Francisco Javier Sánchez García y don Luis Santana Juan. Muchas gracias. 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 Gracias, Señor, para que me pongan las armas, para que comprendan que el amor está por encima de todo. Nunca la violencia. Muchas gracias. 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 Gracias.